Buenas noches, estamos aquí desde el Hotel Internacional Turismo, finalizando con este desfile y acá por supuesto tenemos a la gran diseñadora internacional, Mari de Nocea, por supuesto mostrándonos todos sus hermosos diseños, la verdad que un espectáculo. Muchísimas gracias a la agencia también que me invitó, que me trajo acá a Formosa, estoy muy agradecida por el tema de que exponer nuestro trabajo al exterior hace que nuestro trabajo se evalúe más y la verdad fue una experiencia muy linda, compartí con varios diseñadores de acá de Formosa, de Chaco, las personas que estuvieron y me encantó esa iniciativa que tienen todos y de presentar cosas diferentes, así como se hace el té y la verdad estoy encantadísima porque creo que fue totalmente un éxito a la gente se enganchó muchísimo, le gustó todo lo que vieron y se quedaron hasta el último, eso es muy importante, eso quiere decir que tuvo muy buena aceptación y muy agradecida también con la fundación que permitió que este desfile también se realice y que estén esta cantidad de personas en este evento, la verdad muy feliz de estar acá compartiendo y demostrando lo que es para mí es un arte, diseñar, entonces vine con mucha expectativa, muy entusiasmada con todo y la verdad me llevo un gran recuerdo, muy lindo porque veo que la gente se enganchó también con todo. y más de 20 años en este mundo de la elegancia, de los detalles, de lo fino, así que nos puede explicar un poco y contar a toda la gente que te está viendo los detalles, ese toque que le das a cada diseño. Sí, la verdad a mí me encanta lo que hago, hago todo con amor y quiero que cada diseño sea un estilo versátil, cómodo y elegante, sin perder mucho la sensualidad, por eso en cada prenda que realizo, siempre voy destacando lo que es la mujer, mostrar lo bueno que tiene uno, resaltar y esconder lo malo, entonces eso hace que mis diseños sean únicos y exclusivos, eso también ayuda mucho con la creatividad de utilizar materiales como el ñanduti, como pudieron ver también esta tarde, que utilicé en varias prendas que fui colocando y adornando porque a mí me encanta también lo que es mucho la cultura y mostrar eso en las prendas y demostrar que uno puede hacer y soñar y hacer que eso luzca diferente, o sea, eso me encanta y me encanta que la mujer se vea siempre radiante y espléndida, tanto como hombres que ahora fue un desafío mío, un nuevo rubro que estoy tomando que son los caballeros, que también estuvieron pasando los muchachos y re lindo quedaron porque utilicé telas así diferentes como el ñanduti también como accesorios, pero telas así como sedas, estampadas, cosas diferentes, sacos estampados, cosas innovadoras de salir lo tradicional del saco común y dar con el estampado o con un toque de color como hice con el saco dorado, verdad, o sea, son técnicas que yo voy viendo y utilizando y que con la experiencia de los 20 años veo que luce y queda lindo, entonces me encanta eso mostrar también, tanto como caballeros como para damas, verdad. Y también comentarnos un poco de los concursos y certamen en los que estuviste participando. Sí, yo estuve en el dedal de oro donde tuve mención de plata, que hace muchísimo tiempo, no, no se cuenta el año, verdad, no, bueno, pero tuve el honor de participar con varios diseñadores internacionales también, también fui a El Salvador a representar a mi país con prendas así de ñanduti, estuve en el quinto lugar y en China que fue con un traje alegórico que gané el primer puesto, algo para mí fue un orgullo, fue algo diferente y la verdad que para mí estos 20 años de trayectoria que tengo en el arte de diseñar, para mí es mágico y cada año que pasa voy adquiriendo más conocimiento y eso hace que luzca diferente todas las prendas que hago. Tanto como prendas de ñanduti también hago pintura sobre telas, que es algo que viste también, que te encantó, verdad, y que proyecto, porque estudié también pintura y entonces dije, bueno, voy a pintar, voy a hacer algo innovador y quise cambiar y eso fue lo que hice, verdad. También voy presentando eso, en concursos internacionales como las mises normalmente van a mi atelier para poder elegir cosas diferentes y que van a concursar al exterior y siempre están con ese toque de distinción y diferencia en cada concurso. Marino Seda, y para todos los que quieren conocer tu atelier, nos puedes dar tus contactos, la forma en que te pueden ubicar. Sí, se pueden comunicar conmigo en el Facebook como Marino Seda con Y, diseño y confección, también me pueden ubicar en el Instagram y en Asunción estoy en la ciudad de Fernando de la Mora, Ángel Torres, 1009 en la dirección, Fernando Zona Norte. La verdad, estoy feliz, no puedo, no puedo, mi sonrisa de boca a boca les puedo decir que estoy muy feliz de estar aquí y compartir esta experiencia importante para mí. Muchísimas gracias, Manny, la verdad que un placer tenerte, esperemos tenerte en muchos desfiles más y un placer también para mí haber desfilado para tus hermosos vestidos. Sí, eso fue algo que me encantó, como dije, bueno, es la hora del té, la mayoría son señoras las que están participando y me encantó que la gente se haya aprendido para poder pasar la pasada de señoras, que fue un momento creo que mágico para toda la señora porque casi nunca ven eso, y de repente ver esto, propuestas para señoras es algo único también, es algo innovador que se puede ir lanzando de a poco para cada diseñador también del país. Un saludo especial a la audiencia de Data Moda y préndanse siempre.